Y nadie como yo te quiso tanto Sé que andas platicándole a la gente Y es cierto, nada gano con negarlo Pero desde hoy será punto y aparte No niego que lo nuestro fue bonito Pero se terminó por culpa tuya Porque nuestro final ya estaba escrito Desde que comenzaron tus locuras De pronto te volviste una cualquiera Y fue la gota que derramó el vaso Tu vida la viviste a tu manera Los sentimientos ya se te olvidaron De pronto te volviste una cualquiera Y hubo muchos hombres a tu paso Tu corazón se ha vuelto de madera No voy a andar siguiéndote los pasos No niego que lo nuestro fue bonito Pero se terminó por culpa tuya Porque nuestro final ya estaba escrito Desde que comenzaron tus locuras De pronto te volviste una cualquiera Y fue la gota que derramó el vaso Tu vida la viviste a tu manera Tu vida la viviste a tu manera Los sentimientos ya se te olvidaron De pronto te volviste a tu manera De pronto te volviste una cualquiera Y hubo muchos hombres a tu paso Tu corazón se ha vuelto de madera No voy a andar siguiéndote los pasos No voy a andar siguiéndote los pasos HMO Musical De pronto te volviste una cualquiera Y fue la gota que derramó el vaso Tu vida la viviste a tu manera Los sentimientos ya se te olvidaron De pronto... De pronto...